¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, blancos ángeles que cayeron sobre mí! ¡Abre las alas para el viento! ¡Voy remontar! ¡Pues ahora brillan más! ¡Desprenden felicidad! ¡De un salto puedo ver todo el futuro! ¡Ahora estaré junto a ti en este mundo en que abunda soledad! ¡Seguiré siempre hacia adelante! ¡Aunque me consuma la oscuridad! ¡El futuro ahora es divertido! ¡Será así por siempre! ¡Reír junto a ti es lo que quiero! ¡Oh, blancos ángeles que cayeron sobre mí! ¡Nuestro camino es largo pero no es imposible! ¡Extiende tus manos hasta el cielo para que pueda protegerte hasta el final! ¡Oh, blancos ángeles que cayeron sobre mí! ¡El sol deslumbra ahora con intensidad! ¡El valor dentro de ti ahora te hará sonreír! ¡Podré protegerte ahora hasta el final! ¡Oh, blancos ángeles que cayeron sobre mí! ¡Abre las alas para ver el tiempo pasar! ¡Pues ahora brillan más! ¡Desprenden felicidad! ¡El tiempo es maravilloso si es junto a ti! ¡Suscríbete al canal!